Música Yo soy tan solo Yo soy tan solo En esta historia la verdad Apenas bello y descostable Un gran de las dolar y a veces En esta polaridad Yo no tengo más y menos Y en el otro este mejor En esa línea está Mi momento Mi fabuloso Confimento Mi fuente de salud Deseo Quiero que mire y te veo Quiero que mire y te veo Quiero que mire y te veo Dos células cualquiera Distinto Dos seres distintos Amándose por el funeral Deseo Mire donde mire y te veo Mire donde mire y te veo Mire donde mire y te veo Amándose por el funeral ¿Qué es suerte? Mire donde mire y te veo Dos caras opuestas buscando lo mismo Se mandó el mismo Dos caras opuestas buscando lo mismo Deseo Mire donde mire te veo Mire donde mire te veo Mire donde mire te veo Deseo Mire donde mire te veo Mire donde mire te veo Mire donde mire te veo Deseo Mire donde mire te veo Mire donde mire te veo Música Música